Sonríe Cuenta que paseaba por una calle sola y llorando Esa sonrisa tan verdadera se fue volando Por un amor que te dio dolor y te hizo daño Tienes que olvidarlo Piensa Que la palabra que prometía de nada vale Que es importante aprender que hay que valorarse Que romperá todas las barreras para sanarte Será como antes Que no te quepa la menor duda de que volverás A sonreír bajo la lluvia como antes Que solo quiero ver tus ojos otra vez brillar Eres tan bella cuando vives a tu aire Que no te quepa la menor duda de que volverás A sonreír bajo la lluvia como antes Que solo quiero ver tus ojos otra vez brillar Eres tan bella cuando vives a tu aire Piensa Que la palabra que prometía de nada vale Es importante aprender que hay que valorarse Es importante aprender que hay que valorarse Que romperá todas las barreras para sanarte Que no te quepa la menor duda de que volverás Que no te quepa la menor duda de que volverás A sonreír bajo la lluvia como antes Que solo quiero ver tus ojos otra vez brillar Eres tan bella cuando vives a tu aire